¡Yeah! Hola chicas y bienvenidas de vuelta a mi canal. Para todas aquellas que no me conocen, pues mi nombre es Vicky Álvarez y hoy les traigo un maquillaje súper lindo en tono rosa que son de mis colores favoritos, no sé por qué, siento que el rosa me luce bastante bien. Y esta vez lo hice utilizando esta paletita de Urban Decay que está espectacular, chicas. Si no las conocen, pues se las presento aquí. Se llama Backtalk y bueno, le acabo de quitar el espejo que trae. Déjenme mostrárselos para que vean. Viene con un espejo de esta manera que lo podemos retirar, pero es una paleta muy práctica porque de este lado, como pueden ver, tenemos iluminadores y también tenemos blushes y del otro lado tenemos sombras. Entonces me parece ideal para llevarnos de viaje porque no tenemos que llevarnos tantos productos. Tenemos en esta misma paletita varios productos que vamos a utilizar para recrear un look de maquillaje completo. Y también en este videíto les voy a enseñar a hacer una técnica distinta de cejas, que es la que llevo el día de hoy. Se llaman cejas tipo feather o pluma. Y es bastante común ahorita en las redes sociales ver este tipo de diseño en las cejas. Pensé que era un poquito más difícil de hacer, la verdad está muy sencillo. Y me parece que es ideal para aquellas chicas que les gusta hacer un look de maquillaje un poquito más natural en cuanto a las cejas. Si aún no te has suscrito al canal, pues te invito a que le des clic al botón de suscribirte para que te vuelvas parte de esta familia que crece día a día gracias a ti. Y por ahora las dejo con el tutorial. Nunca podemos olvidar preparar nuestra piel y hoy voy a estar utilizando esta crema que me fascina, chicas. Es de la marca Dior, ahí la pueden ver. Es una crema a base de agua y me gusta mucho porque no te pone la piel grasosa y no necesitas utilizar mucho. Es más, miren, esta es la cantidad que voy a utilizar. La voy a destruir en todos mis dedos y voy a aplicar poco a poco. Lo ideal sería siempre colocarnos las cremas de esta manera para que así no les creemos arruguitas en la piel. Y sobre todo en las partecitas que suelo secarme más, que son estas zonas de aquí, porque es donde tengo más granitos, donde utilizo tratamientos que lo secan. Entonces no coloco mucho en mi zona T porque suelo ponerme más grasosa. Mis cejas las voy a dejar de último como rara vez hago, pero quiero explicarles un poquitito el proceso porque nunca me las hago en cámara, aunque les dejo un videíto de todo mi proceso para hacerme las cejas bien detalladas. Para mis ojos voy a estar utilizando un corrector y va a ser este de Color Stay de Revlon y es en el color Light Medium. Si utilizan un corrector como primer, tienen que asegurarse de que sea un corrector líquido. No puede ser en barra porque necesitamos poder distribuirlo en todo el párpado. Entonces lo que hago es aplicarlo de esta manera y con una esponjita voy a difuminarlo por todo el párpado. Voy a dar toquecitos, no importa si salgo, al contrario, debo salirme para que así, que hacemos un maquillaje más dramático, que sobresalga un poco el párpado, que también tenga la misma intensidad de tipus. Esta va a ser nuestra bebé del día de hoy y es la nueva paleta de Urban Decay. Se llama Backtalk y es muy hermosa. Además que es súper práctica porque, como ven, tiene blushes, iluminadores y unos bronzers. Y del otro lado tenemos sombras y tiene un espejito que tiene imán. Si lo deseas utilizar es súper práctico y si no, se lo puedes retirar y simplemente tienes tu paletita. Entonces me encanta por eso. Y vamos a hacer un look bien lindo utilizando estos tonos que son muy característicos de mí porque me encantan los tonos rosas y los tonos tierra, así que esta paleta está como diseñada para mí. No sé si lo han notado, pero no he sellado mi primer y esta vez no lo voy a hacer porque quiero que las sombras queden bien pigmentadas, así que les doy ese truquito. Pero tienen que tener mucho cuidado porque si lo hacen mal, pues les van a quedar manchas en los ojos. Así que tengan cuidado y les voy a dar mis truquitos para hacerlo. Voy a comenzar aplicando este color que ven aquí que se llama What the Fuck, un lindo nombre. Y es un marrón mate y lo que voy a hacer es que con una blending brush voy a tomar el producto y voy a ir primero, paso la esponjita nuevamente en mi párpado para borrar cualquier color que se pudo haber hecho. Y poco a poco voy a empezar a construirlo para que quede bien, bien intenso. Amo las sombras de Urban Decay porque los pigmentos son demasiado hermosos. Y los movimientos van a ser muy suaves porque quiero que quede bien, bien intenso el color. Así que voy a ir por zonas, haciendo pequeños circulitos muy suavemente. Lo que más me gusta de estas sombras de Urban Decay es que parecen como crema. O sea, la sombra es tan 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 pequeñita como el gránulo del pigmento, que parece como una crema. Y lo más importante es que cuando hago este tipo de maquillaje ven que tengo el ojo abierto y aún se ve la sombra, ¿ok? El pliegue es justamente donde se ola, eso es la cuenca. Lo importante es que a pesar de que tengo el ojo abierto se puede ver la transición. Es decir, no lo voy a hacer únicamente en la curvatura, sino que lo voy a llevar un poquito más arriba y también hacia abajo. Ahora voy a tomar este rosita que ven por aquí, muy hermoso también, también es en tono mate. Y con la misma brocha que la limpié un poquito, voy a tomar el producto y voy a difuminar todas estas líneas. Y con una brochita limpia voy a difuminar todos estos bordes pegaditos a la ceja para que simplemente desaparezca. Vamos a utilizar ahora este color que ven aquí que es brillante, es el tono bear y es como un blanco con un poquito de rosa. Y con una brochita plana voy a humedecerla con mi spray. Y voy a aplicarla en el centro de mi párpado de esta manera. Y ahora voy a tomar el color más moradito que ven aquí, también es brillante, con mi brocha húmeda del mismo modo. Y aplicarlo en el centro del ojo, en el centro del lagrimal y también en la parte exterior. Voy a hacer un delineado muy sutil utilizando esta sombra que ven aquí, es la 1-80. Este tono marrón metalizado con un color bronzer. Y lo que voy a hacer es que lo voy a mezclar con mis gotitas de Inglot. Voy a poner un poquito así. Y voy a utilizar mi brochita de Sigma, esta es la E06. Está nueva, me encanta, me encantan las brochas nuevas. Vamos a abrirla. Y es muy fácil, lo que hago es que mojo la brocha con las gotitas de Inglot. Y voy a tomar la sombra ahora. Y poco a poco, pegadita la línea de las pestañas sin hacer cut eye, voy a delinear mi color. Lo bueno del delineador en tono marrón es que no es tan pesado, igual te van a marcar el ojo y es ideal para utilizar durante el día. Por ejemplo, si tienes un evento de día, una boda y no quieres verte tan marcada con tu maquillaje, puedes utilizar el delineador marrón. Y como les digo, estas gotitas son increíbles porque cualquier sombra que tengas lo puedes convertir en una especie de gel. Voy a aplicarme unas pestañas pastizas. Ya con las pestañas aplicadas podemos ver que este maquillaje empieza a tener forma. A pesar de que mis cejas todavía son un desastre, pero calma que poco a poco vamos a ir cambiando eso. Y voy a mi piel. Este primer de Becca, chicas, me tiene enamorada. Es el Velvet Blurring Primer y es delicioso, o sea, no saben. Aplico un poquito de esta manera y voy a distribuirlo. Es demasiado bueno. Además que también te minimiza un poquito los poros y la textura que le da la piel es increíblemente buena. Voy a utilizar estas bases y mezclaré la 103 de L'Oreal. Estas son súper mate y la Color Stay de Revlon, que también es increíblemente buena. Esta es en el 370, que es un poquito más naranja. Entonces le voy a dar la calidez que necesito a la 103. Y la voy a aplicar con mi Beauty Blurring. Voy a ir dando todo el piecito. De corrector también vamos a utilizar el de Color Stay, el mismo que utilizamos como primer. Porque la verdad es súper bueno, es cremoso, dura todo el día y cubre más. Y lo voy a aplicar en forma de triángulo en todas las zonas que quiero iluminar. Un secreto que les doy para este corrector, que también aplica para el Fit Me de Maybelline, es que esperen un poquito a que sequen. No lo infuminen apenas lo apliquen, porque es bastante líquido. Entonces dejamos que la piel absorba un poquitito, que se ponga más durito. Y así cuando la infuminemos, la capa que va a quedar de maquillaje es un poco más gruesa y va a iluminar más. Con la puntita de mi esponjita voy a difuminarlo. Y voy a sellar utilizando el Air Spoon, este es de color Natural, que es bastante neutral. Y poco a poco voy a tomar con mi esponjita, por el lado en donde la infuminé. Y voy a ir sellándolo, dando toquecitos. Primero voy a verificar que mis arruguitos debajo del ojo no estén tan marcadas. Y voy a sellar. Voy a utilizar también de Urban Decay este alineador demasiado lindo. Es como un rosa perlado. Y lo voy a aplicar en la línea del párpado inferior interno. Voy a volver con mi paletita y el tono Shade, que es el más rosadito que utilizamos. Y colocarlo en la línea del párpado inferior, pero esta vez por fuera. Y una vez hecho eso, voy a tomar nuevamente el tono rosa mate, que es Backtalk. Y con una brochita un poquito más abierta, voy a colocarlo debajo del primer color que apliqué. Este es un truquito súper bueno, sobre todo para las chicas que se le marcan mucho los pliegues debajo del párpado. Hacer una especie de smokey eye en el párpado inferior. No importa lo lejos que lo lleven, no tengan miedo. Como les digo, esto les va a ayudar a disimularlo muchísimo. Vamos a aplicar un poco de máscara de pestañas en las pestañas inferiores. Voy a utilizar el Hoola de Benefit para darme un poquito de mención a estos cachetitos que tienen por aquí. Nada muy loco. Me voy a ayudar con la misma brochita, que es súper buena. Eso es lo que más me gusta de este producto, como que la brocha incorporada es práctica si no nos queremos llevar de viaje. Y además que la forma de la brocha hace que sea muy sencillo de aplicar el producto. Y un poquito, nada más, con la misma brochita para perfilar un poco la nariz. Vamos a volver a nuestra paletita de Urban Decay. Y voy a tomar primero ese color que se llama Double Cake. ¡Oh! Me fue la mano. Es bastante pigmentado, así que tengan cuidado cuando lo utilicen. Nada que no se pueda recuperar. Y de iluminador vamos a utilizar este que ven aquí, el más blanquito. ¡Oh! Y ese mismo color también lo voy a aplicar en mis lágrimas. De labial voy a utilizar también de Urban Decay. Este se llama Buff Talk, también como el otro producto que utilizamos. Es un color espectacular. Es un color muy yo, bien rosadito, pero vamos a agregarle un toquecito de locura aplicando este labial también de Urban Decay. Es de su nueva línea de glosses. Se llama Hi-Fi Shine. Y este es en el tono Candy Flip. Quise dejar las cejas para el final porque voy a estar haciendo una técnica que no normalmente hago. Y es las cejas estilo feather o plumas. Es muy sencillo de hacer. No es de lo que acostumbro porque me gustan las cejas bien definidas. Pero para darles otra opción a las chicas que les gustan más unas cejas naturales, por decirlo de algún modo. Para ello voy a estar utilizando estos dos productos de Benefit. Me encantan. Amo con todo mi ser los empaques de Benefit. Pero bueno, así lo sé. Lo bueno de estos productos es que son waterproof, entonces también van a durar todo el día. Y bueno, esta técnica es muy sencilla. Consiste primero en peinar nuestras cejitas de esta manera. Y definir la parte de abajo. Lo voy a hacer suavemente haciendo trazos. Vamos a hacer trazos cortos, no muy marcados. Y hacia arriba también para ir rellenando los huecos. Y una vez definida la parte de abajo, el truco está en hacer especies de plumas. No unas cejas definidas en la parte de arriba, sino que parezcan bien naturales. Que no es mi caso, pero bueno. Vamos a variar un poquito. Lo peor es que este estilo de ceja está muy en tendencia. Y el último paso es utilizar el 24 Hours Brow Seller. Y es un producto que va a ayudar a que tus pelitos estén ahí sin moverse todo el día o toda la noche por 24 horas, promete hacer. Y el truco está, para lograr este efecto como de pluma, es en aplicarlo hacia arriba para que las cejas parezcan plumas. Y esto no tiene mucha ciencia, simplemente peinarlas así arriba. Voy a hacer la siguiente. Lo único que me gusta de este tipo de ceja es que pareciera que naturalmente tuviese más truco. Aunque también se me como hace lo que haga. No sé si estoy segura, que es lo que siento por este diseño de ceja. Y bueno chicas, eso ha sido todo por el videíto de hoy. Espero que les haya gustado. Utilicé varios productitos nuevos porque bueno, hay que variar. También la técnica la cambié un poquito. Acuérdate que abajo tienes un espacio donde dice comentarios. Que me puedes dejar tu opinión o lo que quieras ver aquí en el canal. Esa es la manera de yo saber qué videítos tengo que traerles la próxima semana. En pantalla también te dejo mis redes sociales para que me sigas. Y puedas ver una fotito más de cerca de este look. Y también los detalles de los productos que utilicé. Si te gustó este video, ya sabes lo que tienes que hacer. Regalarme una manito arriba. Y por hoy me despido mandándoles un beso gigantesco. Y nos vemos en la próxima oportunidad. Bye.